Hola, nuestro grupo va a hablar sobre su investigación sobre las representaciones sociales de las Fuerzas Armadas que poseen estudiantes adolescentes. El grupo está conformado por Katherine Cuadra, Freddy Peralta y su servidor Ignacio Tejos, miembros de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. Los estudios sobre las representaciones sociales sobre las Fuerzas Armadas son escasos tanto a nivel nacional como internacional. Y es ahora en la actualidad cuando el papel de las Fuerzas Armadas es más activo debido a los sucesos recientes del 18 de octubre del 2019 y el estado de emergencia por la pandemia COVID-19. Además de la relevancia que tiene en la historia de Chile por sucesos como el golpe de estado, que es necesario un mayor abordaje en estos temas. A raíz de esto, surge esta investigación con el objetivo de describir la representación social sobre las Fuerzas Armadas que poseen los estudiantes adolescentes. En lo que respecta al marco metodológico utilizado, fue realizado un estudio de carácter cualitativo, asumiendo un enfoque de tipo etnográfico, el cual hace uso de la entrevista como estrategia de recolección de datos. Tres estudiantes adolescentes entre 18 y 20 años, grupo muestral al que apunta nuestra investigación, fueron entrevistados vía Zoom con el propósito de dar cuenta de su representación social de las Fuerzas Armadas. Resultados. Los informantes plantean su discurso y opiniones desde una mirada histórica, sobre la representación social del concepto de las Fuerzas Armadas. Desde este punto de partida, las tres participantes describen a las Fuerzas Armadas y sus subcategorías como una actitud desfavorable. En la objetivación, las opiniones de los informantes tienen como base el legado dictatorial de represión y corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. El anclaje de esta materia evidencia sus mecanismos por lo expresado por el informante 2, que cuenta lo mucho que pudo aprender sobre las Fuerzas Armadas y su papel en la historia. Esto es marcado en los espacios físicos como el Museo de la Memoria. La dispersión de la información sobre las Fuerzas Armadas, los informantes 2 y 3 manifiestan que está altamente dividida y polarizada, y que hay personas que apoyan a su actor en el pasado como hay personas que repudian a su actor en el presente y proponen grandes cambios en estas instituciones. Todas las informantes manifiestan la relevancia que tienen sus pares en la influencia de su pensamiento, pero que varían en la forma en que tienen que intervenir. Discusión. A regarvar y analizar la información se desprende que en general hay una actitud desfavorable con respecto a las Fuerzas Armadas por parte de los estudiantes adolescentes, se cuestiona su institucionalidad, su utilidad actualmente y su actor en el último tiempo. Conclusión. Se puede concluir que existe una representación social compartida sobre las Fuerzas Armadas por parte de los estudiantes adolescentes, siendo un aspecto relevante en la construcción de esta representación, la información y la trayectoria histórica del objeto y el contexto situacional de la persona. Esta se vio afectada directamente por acontecimientos perpetrados por las Fuerzas Armadas chilenas.